Y es una duda, ¿no?, que tenemos todo. Y no, no creo. No, 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 no puedo, ni el color puedo dar. Creo que fue una vuelta a los 90 y las consecuencias están a la vista y creo que lo peor todavía no llegó. Y yo creo que no, yo creo que no. Y está muy mala la situación, no sé si hay que seguir esperando o qué, pero la gente está bastante desesperada. No sé, la verdad no sé, pero yo, o sea, por la situación que está en el país, por lo que dice la gente, no creo que lo vote tanto. No, creo que no. ¿Por qué? Porque no hizo lo que prometió, nada más, simple. No, para mí que Macri no, pero por ahí Vidal es un poco más considerable. No, no volvería a ganar. Y porque la gente no le tiene fe, no le tiene confianza. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hay que darle un poco de apoyo al presidente porque recién está arrancando y creo que las cosas tampoco están tan mal como se ve yo, el trabajo no me falta. Hablo por mí. Sí, veo que las cosas de la seguridad más o menos se van encaminando y bueno, tampoco hay que tirarle tanta piedra así de entrada con tan poco laburo que está haciendo de ahora. Hay que esperar aunque sea estos cuatro años que quedan, estos tres años que quedan para poder ver cómo está. Y después, bueno, sí, se puede cambiar. Por eso está la democracia, para poder cambiar el presidente cada vez que podamos. No, simplemente porque no, porque el reflejo de lo que ves, estás viendo en la calle, la gente no tiene laburo, no tiene para comer, está todo mal. La economía está en caída libre. No sé qué decirte, eso no, no sé. ¿Por qué? Porque lleva muy poco tiempo y acá hay que hacer cambios culturales muy... Los cambios culturales demoran muchos años. Hay cosas que parece que están mal y que en el futuro es como la educación, como una maestra que te reta y... Pero después en los años vos pensás, bueno, a lo mejor quería algo de mí que yo necesito cambiar también. Es una recesión total. No es viable el gobierno este. Está tardando mucho en las cosas que prometió. Y no es que yo esté en contra de Macri, sino todo lo contrario. Yo quiero que cualquiera que entre a gobernar, que le vaya bien. Pero pasa el tiempo y se nos pierde la confianza. Mucha gente se despicionó un poquito por el tema de los aumentos, los tarifazos, pero yo en realidad yo lo votaría de vuelta. El que tiene trabajo no le alcanza el dinero y hay mucha gente sin laburo y no hay trabajo. Sobre todo en esta zona que están... Por lo general el invierno para nosotros es bastante duro, así que no hay... Y este año es peor. Por más que sea Macri, Scioli, lo que sea, yo no... Ojo, no atiendo a la política en su conjunto, viste, de que sea Macri, Scioli. No, es todo lo mismo. Hay mucho apoyo kirchnerista, se podría decir. Hay mucha oposición y por ahora como está progresando de a poco. Y la gente quiere ver cambios ya. Lo que prometés lo tenés que cumplir. Modificarlo por ahí, pero cumplirlo por lo menos. La gente se dio un poco vuelta a los que estaban a favor del gobierno anterior. Y creo que ya no todos piensan igual después de todo lo que sucedió en este... En todo este tiempo. Una vuelta a los 90, lamentablemente la gente creyó las mentiras que dijo. Fueron todas mentiras. Nada de lo que dice es cierto. Y bueno, ya sabemos lo que es Macri. Es un empresario y gobierna para ellos. Las cosas no... Uno pensaba que iban a ser diferentes y nos complicó a todos. No digo que hizo las cosas mal, pero... Qué sé yo, por ahí estaba muy devastado el país y tenía que pasar esto, ¿no? Pero a mí me gustaría que gane masa, igual, para ver qué onda. Yo veo que está bien. Las cosas salieron distinto que lo que él pensaba. Porque él pensaba una cosa y salió otra. Con toda la gente que robó y todo eso, que uno ve por televisión que las cosas no andaban bien y que hacían creer que andaban bien. Yo creo que la historia se repite, que la gente va a tomar conciencia, somos un pueblo inteligente y bueno, esto se va a tener que revertir en algún momento. Lamentablemente hay mucha gente, nosotros somos docentes jubilados y bueno, estamos padeciendo las cosas que padece la gente. Pero vemos que hay gente amiga nuestra que ha perdido el laburo. Los jubilados estamos mal todavía. Es muy poco lo que nos dan. Es muy poco para lo que vale el vivir hoy en día. Entonces tendrían que mejorar un poquito eso. A lo mejor apoyaríamos los jubilados y él repunta un poco.